hola qué tal colegas pintores el día de hoy vengo con una respuesta la pregunta más frecuente que nos hacen a nosotros los pintores y esta no es el brillo el color que vamos a aplicar o qué color es mejor para que nada por el estilo ni cuál es el color que está de moda casi siempre la pregunta más frecuente a través de los años ha sido porque los pintores usamos blanco antes de hacer este vídeo intenté buscar si había alguna respuesta adicional a la que yo conozco yo la conozco desde hace 12 13 14 años y empecé a pintar hace aproximadamente 17 años y empecé a pintar en el estado de alabama donde hay personas mayores cuando hablo personas mayores son personas de 60 70 años que han sido pintores toda su vida eso estamos hablando hace 16 17 años estas personas pues no sé son pintores de generación ya entonces una vez hice la pregunta del por qué de por qué los pintores usamos blanco y pues la respuesta bueno eso es paso a lo siguiente lo que encontré en internet unas ideas bien rebuscadas de que si los trabajadores de la unión que querían un color que los distinguiera este de otros trabajadores a principios de los 900 este el azul ya está ocupado el azul marido ya está ocupado el verde y no sé qué tan las otras ideas raras como siempre ya ven las revistas tratando de sacar información a veces de donde no hay pero la respuesta es es simple es contundente a principios a principios a principios a principios de los 900 no existían como todos ustedes saben las máquinas que ahora tienen algunos fabricantes de pintura como shannon williams benjamin moore incluso home depot y otros no había la máquina no tenía los instrumentos para igualar los colores de la manera que lo hacen hoy donde les muestras un color les dices ese es el color que quiero lo escanean te lo hacen agregan lo ajustan un poquito y queda pero la computadora hace todo el trabajo correcto entonces qué pasa que a veces el color está igual pero a veces la persona o el cliente cuando lo ven en las paredes ya no le agrada tanto ya no ya no le gusta tanto el color que escogió de la paleta de colores ya no le gusta tanto entonces qué pasa que en los tiempos de antes cuando no existían estas máquinas los pintores y estamos hablando de pintores este no como los de ahora la tenemos bien fácil este relativamente fácil con los de los colores los pintores de antes tenían que mezclar el color en el momento tenían que ajustar los colores en el momento al gusto de la cliente y qué pasa lo que lo mismo que pasa ahora que cuando pintan ustedes una casa y el color se ve distinto y a veces tiene que ver por los muebles tiene que ver por las alfombras tiene que ver por las tapicerías por las cortinas por muchas otras cosas cambia el color entonces pasa lo mismo cuando estás mezclando un color directo en la cubeta y tienes que estarlo mirando cuando agarras la muestra la pones en un cartón o algo lo miras tu color de camisa está reflejando está reflejando al color y eso cambia tu percepción del color si tienes una camisa amarillo una camisa roja una camisa verde vas a reflejar esos colores encima de tu muestra de pintura o incluso encima de la cubeta entonces a la hora que ya lo pones cambias de ropa o algo al cliente lo ve y te dice bueno no es que esto es diferente a lo que es o sea hay gente que es muy perceptible a los colores los perciben muy precisamente entonces qué pasa la manera más neutra la manera de reflejar el color o ver un color real es cuando estás vistiendo de blanco cuando estás vistiendo de blanco inténtalo agarra una de tus paletas de colores ponte una camisa no sé mira por ejemplo algún blanco mira un azul clarito o algo míralo con tu camisa blanca y ponte una camisa roja o algo y refleja refleja el color como les repito al igual que en las casas en los muebles las cortinas todo eso cambia los colores y por eso es que la gente después dice bueno es que el color se ve un poco diferente a lo que quería bueno esa es la razón porque los colores se reflejan se refleja todo lo que hay dentro de la casa entonces volviendo al punto para simplificarlo es para simplificarlo es los pintores usamos blanco porque cuando antes se mezclaban los colores en el momento se ajustaban en el momento teníamos que reflejar el color hacia la base el color hacia la cubeta o el color hacia la muestra para poder jugar con él para poder ajustarlo de una manera más precisa no hay que buscarle más se le puede buscar formas o cosas muy rebuscadas pero la realidad es simple es por eso lo supieron aquí con miguel pérez